Otra falta sobre Lautaro que siempre se escapa, siempre se escapa Costa, lo manotearon y otra amarilla en el aire Para el paraguayo, el 18, Jorge Rojas, el tercero en gimnasia, todavía no hay amonestados en la nube A ver, de tanta pelota parada, alguna vamos a embocar, ahí va, ya la afo al arco, pasó la pelota ¡Gol! 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 ¡De la nube, de la nube, de la nube, carajo! De tanta pelota parada, alguna hay que embocar Y allá la aprobó el arco, la pelota pasó entre mil piernas Creo que a alguno se la llevó puesta de gimnasia también Miró Nicolás Navarro, la pelota cruzó el área chica Pasó entre mil gambas y se metió nomás por el segundo palo Y ahora, y ahora en 23 del segundo tiempo Por el viento, por Ayala, por la defensa de gimnasia, por todo Sobre todo por el paraguayo, que le damos su mérito, que probó Y encontró el arco Por Ayala en 23 Lanús vuelve al triunfo otra vez Vuelve al gol en casa Lanús 1 Gimnasia 0 Solamente una pelota parada le podía dar la chance a Lanús de llegar al gol Yo decía preparada Bueno, parte de este remate al arco es algo de lo que tiene previsto uno para Ayala Creo que el remate no rozan nadie, no tocan nadie Pasó entre tantas piernas que hasta distrajo al arquero de gimnasia Ahí le pega al arquero, Lanús a la pelota Muchazo largo Se la entregó en la cabeza a Álvaro Fernández Vuelve a Ayala, la corre a Costa que está habilitado Va a Costa, va a Costa Entró el área a Costa Casi le hacen penal Ahora abandona el área por derecha Tocó bien atrás para Ayala Llega Ayala Hasta el fondo tira el taco a Ayala Para Costa Acosta y el centro para Melano Si pasa está Aguirre Ahí va Melano, Melano Girón, Melano Hortí Lo cerró justo a Costa y el centro para Hortí Gol 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 Delanús, delanús, delanús Carajo Lo hizo el marciano El que siempre intentó jugar Casi el dueño del equipo El que siempre la puso contra el piso Y la asistencia se la puso el que siempre corre El que siempre va El que generó la jugada, el que es de Bordeaux El que la luchó, el que le quedó de nuevo Tomá y a cero, le dijo a Costa Ortiz entrando al área casi del punto final El peor cruzado, débil Pero la pelota terminó entrando Contra el poste derecho del hijo Navarro Y ahora en 44 Del segundo tiempo Por el marciano, por Ortiz Liquida la historia de la luz Esto 1 a 0 no terminaba Y no, por ahora Termina 2 a 0, por Ortiz La luz 2, gimnasia 0 Fue un pelotazo frontal que a Costa enganchó Porque metió una diagonal Pero su dominio de la pelota le quedó larga Y se estuvo que ir casi hasta salir del área Hubo un par de centros Que no terminaron de darle peligro a la luz Vamos a ver esta